Los mercados tengan mucho cuidado, por cierto, oye que bueno que me acordé de eso, tengan mucho cuidado que no sean las que venden para sembrar y de hecho se nota, las que son para sembrar tienen como un tono violáceo alrededor, ese tono violáceo es simplemente veneno, porque la semilla de cilantro que venden para sembrar le ponen veneno justamente para evitar que las hormigas se coman la semilla antes de que nazca en almacigo la matica. Tuéstenle un poquito como se tuesta cualquier cosa que ustedes vayan a usar en términos de especia, si esto es pimienta jamaica, pimienta negra, lo que sea igualito habría que tostarlo un poquito, concentración de aroma y una vez que lo han tostado así, que es evidente que huele, es rápido, así de rápido como lo estoy haciendo acá, las molemos, aquí en un mortero, muy bien molemos bien, molemos ahí la semillita, digamos lo mejor que podamos, pueden hacerlo en licuador aunque es cómico hacerlo en licuadora, porque ella es muy liviana y cuando uno la coloca en licuadora tienes que poner mucha, porque si pones este poquito en la licuadora empiezan a volar todas dentro del licuador y no se muelen, por lo liviana que son. El aroma es impresionante, por partida doble en mi caso, mi madre es hindú, mi padre es recontravenezolano y resulta que en la India el curry lleva semillas de cilantro, un aroma que a mí me transporta mucho a la infancia y en el caso de Venezuela, cuando yo era chiquitico vendían unos caramelitos muy curiosos, las cosas raras que suceden en este continente y maravillosas, que eran semillas de cilantro envuelta en caramelo y se llamaban sorpresita, entonces a uno de los papás le compraban la sorpresita y era simplemente ese sabor tan extraño de la semilla de cilantro envuelta en caramelo, perfecto. Una vez que he hecho esto, agarramos entonces, colocamos nuestras semillas de cilantro molidas aquí, un poquito de ellas, vean como son, el aroma es impresionante y le colocamos y aquí viene el otro punto, a frecho de trigo, esto no es pan rallado, yo solo en el momento, digamos aquí es un carbohidrato, el puré de papa que por cierto se me va a quemar, un momentico, vamos a estar pendiente de él, esto que es un gran carbohidrato, aunque lo haya hecho con la piel, etcétera, rústico como les estoy diciendo acá, hay que compensar siempre la presencia de un carbohidrato de manera simultánea, simultánea, eso es muy importante, con una fibra y resulta que no hay presencia de fibra en una milanesa, pero si yo le pongo una fibra de manera obligada, es decir, a frecho de trigo en lugar de pan rallado, que es lo que estoy colocando acá, hago la mega compensación, es decir, esto me ha ganado el derecho de comerme toda la papa que me dé la gana, porque lo estoy haciendo en simultaneidad, en el momento justo cuando lo debo consumir y que les comento mientras busco una milanesa de cerdo que tengo ya en, o tres milanesitas de cerdo que tengo aquí en la nevera, que de paso, oye el cerdo lo tienen atacado muy injustamente, siempre hablan mal del pobre muchacho, resulta que es una de las carnes con menos grasas que existen en la naturaleza, especialmente si es un lomo de cerdo en milanesa, porque la grasa al final es simplemente marmoleado que está dentro de la musculatura y el cerdo, imagínense, eso prácticamente es una carne magra, toda la grasa es epidérmica, es tocino. Ok, pero lo que les decía, sal y pimienta con respecto a esto, que la anécdota que les quería contar con lo de la frecha de trigo es comiquísima, porque de alguna manera yo digo que ese es el accidente más lindo que me ha sucedido a mí este año y es tal cual como se los voy a contar, una señora que cocina de maravilloso y muchas veces en mi casa me comenta a mí una vez, la de la que cocina para mis hijos, etcétera, que ha hecho un pescado y me dice, señor Sumito, la próxima vez compre un mejor pan rallado, porque el pan rallado que compro no era bueno, resulta que había tomado el afrecho de trigo en lugar de pan rallado, yo lo pruebo, me parece maravilloso, me dio hasta rabia que yo nunca hasta ahorita hubiese probado hacerlo, así que le estoy dando el crédito a quien corresponde, bueno señores y a partir de ese momento me he vuelto un verdadero fanático, me la paso en eso, como se llama, dándole con todos los afrechos que consigo y empanando, he estado experimentando con aromas como el de la semilla de cilantro que les comenté aquí, le ponen hierbita, oye, una maravilla, el resto empanar de manera tradicional, pasan, evitando primero el primer paso clásico que es harina de trigo, saben que la manera clásica es harina de trigo, huevo, pan rallado, en este caso no le estoy poniendo la harina de trigo, sino huevo directamente y empano, le puedes quitar el exceso de huevo, de huevo batido, como les digo yo con esta mezcla de afrecho de trigo con semillas de cilantro, ahí está, y es una textura tan agradable y de hecho este afrecho de trigo está bastante molido, pero a veces lo venden como en hojuelas, maravilloso también, pero maravilloso, especialmente para el pescado, bien, empanamos las tres, como les estoy mostrando acá, vamos con la siguiente y así vamos, de hecho como todos los empanados, tomo todo, todos los empanados, ustedes perfectamente pueden guardar esto en la nevera envuelto en papel film, es maravilloso y simplemente cuando lleguen familiares, invitados, etcétera, en ese momento perfectamente pueden sacarlo de la nevera y colocarlo en el sartén, voy a lavarme bien las manos un segundo, vamos a ver cuál es el estatus del puré de papa, lo estaba secando, ahí va, está prácticamente listo, aquí lo pueden ver, de hecho tuve suerte, tuve a segundos de que se me quemara, maravilloso, ahí está, perfecto, puré de papa, recuerden, es casi lo más importante que les puedo explicar yo a ustedes el día de hoy, cocinaba la papa con su piel y además, lo otro que es fundamental, esa papa ha sido acompañada el día de hoy simultáneamente con fibra, si ustedes respetan esa fórmula, no saben el bien que se están haciendo, el arroz, que es un carbohidrato, comparable a la papa aquí, es una cosa que todo el tiempo yo digo que la gente dice, miren yo aquí voy a cocinar, antes para poder seguir hablando, las milanesas y aquí voy a cocinar ajo porro, el arroz, lo que yo les decía a ustedes, siempre dicen que el arroz engorda, no, si el arroz engordara señores, los chinos serían la población más gorda de la tierra, que lo único que hacen es comer arroz, saben que sucede, que los chinos en lugar de comerse el arroz mal, es decir el carbohidrato solo, como hacemos nosotros o acompañado de otro carbohidrato, como por ejemplo una gaseosa, los chinos se comen el arroz con fibra, es decir el carbohidrato simultáneamente con fibra, el carbohidrato con fibra, de tal manera que si ustedes se comen un arroz con vegetales, están comiendo correctamente el arroz, si ustedes acompañan una papa con la fibra de un ajo porro o con la de la frecho, están comiendo correctamente, en ese caso, esa papa.